Hola. ¿A cuántos Trolls les agrada Ramón? ¡Sí! ¡Digre! ¿A cuántos Trolls les agrada Ramón? Eres el más grandioso, tan sarcástico y gracioso. Estamos tan gozosos, que increíble eres tú. El más inteligente, aunque rara vez festejes. Un defensor valiente, tan imprescindible tú. Con increíble él es, imprescindible ya ves. Le hicimos esta canción. Con increíble él es, imprescindible ya ves. Le hicimos esta canción. Te vamos a celebrar. ¡Oigan! 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 ¿Qué les pasa? ¡Te estamos celebrando! ¡Y dos, tres, cuatro! Con increíble él es, imprescindible ya ves. Le hicimos esta canción. Chicos, chicos, chicos. Puedo ver que me están celebrando. ¿Pero por qué están haciendo algo así? ¿No siguen molestos por mis trampas? ¿Molestos por tus trampas? Ay, mamá, Ramón. Siempre te hemos respetado. Pero no sabía que también eras gracioso. Están actuando muy extraño. ¿En serio estaban molestos conmigo? ¡Alto, alto, alto! Ramón, ¿nadie te dijo lo que pasó? Decirme qué pasó. ¡Ven conmigo! Resulta que anoche una de tus trampas atrapó esto. ¡Muy bien! Ay, no, perdona, Toby no. Me equivoqué. Lo que capturaste está... ¡Aquí! ¿Una rugibestia? Pero creía haber retirado todas mis trampas. Aparentemente no. Y ahora sus habilidades de seguridad son veneradas. ¡Miren, es Ramón! ¡Eres una tira de inspiración! Ramón, honramos tu trabajo para protegernos. ¡Preparen, apunten! ¡Brillo! ¡Preparen, apunten! ¡Brillo! ¡Preparen, apunten! ¡Brillo! El saludo de 21 traseros. Nuestro mayor honor. Bien, algo está pasando aquí. Desde que me desperté, todos están actuando de un modo raro. ¿Raro, malo? Sí. Bueno, no, es fantástico, de hecho. Pero... En serio, Poppy. Me hiciste desmantelar todas mis trampas, ¿recuerdas? Eso también fue parte de mi sueño. ¡Eso lo explica! ¡Seguro lo soñaste! Supongo que eso tiene sentido. Ahora, por favor, relájate y disfruta. ¡Ramón, nos salvaste al capturar a un depredador! Sí. Sí, creo que lo hice. ¡Corrección! ¡Dos depredadores! ¡No! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Muy bien, fans de Ramón! ¡Es hora de escuchar a nuestro invitado de honor! ¡El troll cuyas trampas atraparon a ciento cincuenta y siete depredadores hoy! ¡Y en aumento! ¡Ramón! 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 ¡Gracias! ¡También te amo! Pero quisiera salir con otras personas. ¡Ramón! ¡Ramón! A moverse y a gozar. A bailar y a disfrutar. Porque hoy hay fiesta y es genial. ¡Ramón! 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 ¡Bien! Lo haré yo solo.